Es normal tener sed algunas veces, pero sentirse sediento siempre o con la boca seca siempre puede ser un signo de un problema muy serio. Hoy hablaremos de un trastorno bastante común que muchos no saben que lo tienen. Usted podrá saber finalmente si sufre de boca seca. Pero antes necesitamos a nuestra asistente del día. Por favor que se acerque nuestra asistente adelante. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Cintia, me llamo Cintia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cintia. Gracias. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Sí, el gusto es mío porque me encanta el programa, le encanta a toda mi familia. Seguimos sus consejos, nos encanta. Te agradezco muchísimo. Gracias por la confianza. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, Rosa. Y mi abuelita se llama Aida. Señora Rosa, señora Aida. Son sus fans. Muy buenas. Por favor, vamos a ver una cosita. Por favor, ¿puedes pintarte los labios? Por favor, un ratito. Bueno, acá tenemos esto. No sé cómo ni cómo se habla. A ver una cosita. Miren ustedes, y acá yo me voy a ir fijando ciertas características de los labios y ciertas características que podrían tener alguna persona para ver si podemos diagnosticar un tema de boca seca. A ver, vamos a ver. Muy bien. Nos está enseñando sus dientes. ¿Alguna vez te ha pasado o le ha pasado a usted, señora, que una vez que te pintas los labios se quedan pintados los dientes? Ah, ¿a cómo aumenta mi mamá? Mira tú, ese puede ser un signo de no tener la boca lo suficientemente húmeda y por eso se resecan y se pega el lápiz del labio en los dientes. Ese puede ser un síntoma, por ejemplo. A veces el mal aliento. A veces también no sentir el sabor de las comidas. Presencia de boqueras y labios resecos. Todos esos son síntomas de tener algo. Vamos a ver una gráfica con bocas secas. Acompáñame, por favor. A ver, Cintia. Vamos, mira, por ejemplo. ¿Te das cuenta cómo se logran ver todos los surcos de la piel de los labios? Claro, se ve como rayitas todo el labio. Como rayitas. Es un acercamiento. Como partido, le diría. Pero efectivamente, todo está como empedrado. ¿No es cierto? Más o menos así. Esto podríamos decir que es un signo de boca seca y labios resecos, que también son dos cosas distintas, porque acá vamos a hablar un poquito más de la parte de adentro de la boca. Adelante, por favor. Mira tú. Esto es un signo de boca seca y eventualmente de algún problema un poquito más serio. Esta es una boquera, así se le conoce como nombre de boquera, donde se pierde la continuidad del labio y se producen unas úlceras justo en el vértice donde se contactan el labio superior con el labio inferior. Mira, labios recontra, resecos, y acá incluso ya hay heriditas, ¿no es cierto? Sí, porque está completamente rojo. Sí. Pareciera como ya va resangrado. Muy bien. Y ahora, si no te molesta, acompáñame un ratito porque vamos a conocer quiénes son los culpables de la boca seca. Te voy a cambiar de sitio en este momento, por favor, porque vamos a ver... ¿Tienes algún temor, digamos, porque vamos a trabajar ahora y vamos a ver órganos humanos. Siempre gracias a la UPC por darnos las facilidades de poder contar con estos órganos de experimentación humana que nos van a ayudar muchísimo a poder explicarle a las personas dónde están, qué son las glándulas salivales. Vamos a ver, miren ustedes, acá tenemos una pieza y realmente acá no parece que fuera algo así, pero miren, vamos a armarlo un poquito y nos vamos a dar cuenta que se trata de... Tenemos acá la lengua, mira, puedes tocarla, es una lengua, ahí. Muy bien, ahí nomás mira esto y acá te vas a dar cuenta qué cosa es esto, miren, los labios, los labios y la lengua y esta es la parte de adentro de una boca, donde tenemos glándulas salivales abajo de la lengua, acá, esta es la glándula salival sublingual y otras glándulas que vamos a ver mejor en la pantalla. Vamos a cubrir esto de nuevo porque tiene un olor un poco fuerte a formol y acá vamos a ponernos esto de acá para mirar lo que es una lengua. Mira, esta es la lengua con la parte de la glotis y por acá viene la comida y la respiración, ahí está la tráquea, no sé si te das cuenta, la tráquea, la glándula tiroides. Muy bien, vamos a ver, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Me puedes ayudar acá para poner esto? Está bien. Muy bien, sí, por favor. Miren ustedes, amigos, tenemos nosotros prácticamente, hay varios órganos que nos ayudan a mantener húmeda la boca. Son estas que se llaman las glándulas salivales y tenemos tres en realidad bien importantes. En este caso, por ejemplo, una detrás de la oreja, la glándula, se llama la glándula parótida, que equivale a esta que está acá. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver acá la gráfica de las lenguas y las papilas. Adelante, acompáñame, por favor. Cambio de cancha. Sí. A ver, mira las funciones de la lengua. ¿Tú sabías que la lengua, por ejemplo, por zonas, tiene la capacidad de determinar si algo es amargo, si algo es ácido, si algo es salado o si algo es dulce? Mira, entonces tú sabes que si te pones una puntita de azúcar en una cucharadita y te la pones en la lengua, solo en la punta de la lengua, ya tu cerebro sabe que es algo dulce. Una maravilla, ¿no? Imagínate estas terminaciones nerviosas que nos hacen y nos dan la facultad de poder sentir la comida. Pero para eso, la boca tiene que estar en un ambiente ideal, en un ambiente húmedo. Seguimos, por favor. Mira acá. ¿Te llama la atención algo? Acá hay una persona que tiene un tumor o una obstrucción de la glándula sublingual. ¿De acuerdo? Esto eventualmente requiere cirugía. Pero vamos a ver, vamos a ver algunas cosas. Y tenemos un experimento para explicarle a nuestros amigos qué sucede cuando no funcionan adecuadamente las glándulas salivales. Acompáñame, por favor. A ver, vamos a ver, Cintia. ¿Te vas a poner los guantes? Perfecto. Quiero que te pongas los guantes porque me vas a ayudar. Tenemos acá nuestro medidor de saliva. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestra saliva se da en poca cantidad, estamos a este nivel. Miren dónde está la flechita. ¿De acuerdo? Y cuando yo lo ponga en un nivel alto de saliva, vamos a ver qué sucede. A ver, yo voy a ir poniendo primero en un nivel bajo y vamos a ponerlo así. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Acerca un poquito la caja. Eso. Muy bien. Y miren, está saliendo poca cantidad de saliva. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo poca cantidad de saliva. Puedes ir tratando de hacer un bolo alimenticio. Imagínense que estamos comiendo. Vamos a hacerlo un bolo. Miren ustedes. Perfecto. Y hay poca saliva. Entonces, traten ustedes a ver, agarra un bolo como para tratar de pasarlo así. Más grande todavía y más pesado. Eso. Eso, pasarlo, puede llegar a ser un problema. E incluso hace que nuestro estómago trabaje más. Porque no le estamos dando al estómago, en este caso, la comida ya preparada y triturada. Muy bien. Vamos a cambiar. Porque ahora lo vamos a poner en alto. Hacemos un cambio de alimentos también y vamos a pasar esto al alto. Perfecto. Muy bien. Tenemos acá la misma comida, pero solamente ponlo un poquito más atrás, por favor. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos un buen volumen de saliva. Adelante. A ver, va. Muy bien. Dale. Vamos. Vamos removiendo también, así. Y miren ustedes la facilidad con la que esto vamos a hacer prácticamente deshacerlo. Miren ustedes. Miren ustedes. Se estestó completamente. Se disuelve por completo. Imagina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro estómago tiene que trabajar menos. Nuestra digestión va a ser mejor porque ha influido la saliva en nuestro bolo alimenticio. Eso es. Muy bien. Acompáñame por acá, por favor, que vamos a ubicar los detonadores de este problema. Pasa para allá y miramos, por favor. Vamos a ver. Detonadores y no detonadores de una boca seca. En primer lugar, por ejemplo, te voy a preguntar, sé muy sincera, por favor. ¿Te sientes en este momento con la boca un poco seca? Sí. Sí. Porque yo les quiero decir, amigos, principalmente, el hecho de ir a una entrevista de trabajo, el hecho de hablar en público, el hecho de estar nervioso, uno de los signos y síntomas es justamente la boca seca. Porque es un tema de nuestro sistema nervioso central. Muy bien. Y es un mecanismo que produce este efecto en nosotros. Por eso queremos estar tomando agua. Pero, por ejemplo, los cítricos, limón, toronja, mandarina, laranja, ¿van a favor o en contra de la boca seca? En contra. En contra. No. Los cítricos te estimulan. Cuando tú te comes un caramelo de limón, especialmente sin azúcar, porque no hay que comer, abusar mucho del azúcar en estos casos, un caramelo o un chicle de canela, por ejemplo, alguna de estas cosas sin azúcar, eso hace que se estimulen las glándulas salariales. Muy bien. Así que los cítricos no detonan, o sea, no detonan la boca seca, no sirven. Al contrario, estimulan la secreción de salida. Vamos a ir al enjuague bucal. ¿Qué opinas del enjuague bucal? Diría que sí son detonantes. ¿Es un detonante? Sí. No, el enjuague bucal te ayuda a mantener una higiene bucal adecuada, da un frescor, está especialmente hecho para estimular un poquito la secreción de líquidos. Así que vamos por acá. Esto también viene para... Está bien porque muchísima gente no sabe realmente de esto. Por ejemplo, el té. El té, que tampoco es detonante. Estamos... ¡Sí es detonante! El té es... Doctor, no se ha acertado ninguna. Bueno, el té, el té seca. Tómate un tecito y después no les queda a ustedes la lengua como un poquito astringente. El té tiende a secar, es un antiinflamatorio potente. Incluso hasta para las heridas. Que tienen muchos líquidos, se recomienda poner compresas de té. Vamos a ver. Caramelos. ¿Estimulan la secreción de saliva? Sí. Por eso. Entonces, no es un detonante de la boca seca. Vamos a ir. La diabetes. La diabetes. No detonante. Detonante, detonante. La diabetes. Sí, es... A la segunda. ¡Muy bien! Sí es un detonante. Una persona que tiene constantemente sed y toma mucha agua, acuérdese. Hay tres signos especiales para ver si es que uno tiene diabetes. Polidipsia, mucha sed. Polifagia, comer mucho. Y poliuria, orinar mucho. Esas son las tres cosas cuando se presentan juntas. Ojo, hay que descartar una diabetes. Listo. Las galletas. ¿Secan la boca o la hacen más húmeda? Secan la boca. Por supuesto, va acá. Muy bien. Algunas medicinas. ¿Secan la boca o la hacen más húmeda? La secan. La secan, por supuesto. Y así los vamos teniendo y para eso tenemos una mesa de solución. Acompáñame. Muy bien. La primera solución y la más importante, amigos, es tener una higiene bucal y dental adecuada. ¿De acuerdo? Hay que acostumbrarse a lavarse los dientes, que no pasen más de 15 minutos después de las comidas. Utilizar el hilo dental, mantener una higiene bucal yendo a su dentista al menos dos veces al año. Y así vamos a cuidar todo nuestro medio de la boca. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Gracias. Regresamos enseguida, amigos. Buenazo. Gracias.